Bueno, ya bajé aquí el documento, Roger, no dure ni nada, al puro principio cuando empezó a hablar don Armando cómo será la gran tribulación. Documento elaborado por el doctor Alduzin, sí, aquí están todos los pasajes y todo eso, pues vamos a empezar a hablar de este tema. Así que usted puede descargar ahí las notas y tenerlas en su teléfono, dárselo a personas que usted sabe que le interesa mucho el tema. Empecemos. Así es, Pastor Alduzin, entonces ahí en la introducción que usted hace en el documento, que como bien lo menciona Jonás, totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace, más 1-4-6-9-7-8-1-0-1-0, ahí en los contactos usted lo tiene y puede descargar el documento de introducción. Pastor Alduzin, usted hace como una recapitulación acerca de la diferencia en que este tema de la gran tribulación y el rapto de la iglesia, cómo no se pueden mezclar, qué diferencia hay entre estos dos acontecimientos para poder ponernos en perspectiva acerca de los acontecimientos futuros, Pastor Alduzin. Claro, es muy importante ese punto porque en el capítulo 9 de Daniel, donde se menciona la famosa profecía de las 70 semanas, y repito, donde una semana que es de 7 años quedó inconclusa, dice el versículo 26 y 27, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto fue cuando se cumplieron 483 años, 483 años desde que se dictó la reconstrucción del templo que está en Neemías capítulo 2 por Artajerges, el rey de Persia, hasta el Mesías que fue muerto, se cumplieron 483 semanas, o sea 69 semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces queda una semana de 7 años, y es la que aborda el versículo 27 cuando dice, y por otra semana, o sea por los otros 7 años que quedan, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que va a confirmar? El que dice aquí en el versículo 26, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe que ha de venir no fue Tito, como supuestamente algunos enseñan en el año 70. ¿Por qué no fue él? Porque en el capítulo 24 de Mateo, Jesucristo mismo dice, y cuando veáis la abominación desoladora, que no fue Tito, porque aquí ya 600 años antes de Jesucristo, Jesucristo está citando a Daniel, y la abominación desoladora en todo el libro de Daniel es el anticristo, no es un revolucionario, un director de las legiones romanas como se calificó a Tito. Entonces, la abominación desoladora es el mismo anticristo, lo dice capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Daniel. Entonces tenemos que poder compaginar y poner preceptos sobre preceptos, y armar bien esto para saber quién es la abominación desoladora, es el anticristo. Y también lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, esta abominación desoladora, dice la Biblia, que vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando llegó, Tito no confirmó el pacto con nadie, él entró y destruyó Jerusalén. Y aquí está hablando que este príncipe que había de venir, que se menciona como la abominación desoladora, iba a firmar un pacto a confirmar por 7 años con Israel, y a la mitad de la semana, él hará cesar los sacrificios. Nunca hizo esto Tito. Él no llegó, ni fueron 7 años los que estableció con Israel, ni Tito jamás hizo un pacto con Israel, por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que Tito fue la abominación desoladora? Bueno, eso independientemente. Pero, concretamente, la pregunta que se nos hace es, si el rapto va a iniciar la tribulación. Y el rapto no va a iniciar la tribulación. Veamos 5 cosas del versículo que acabamos de mencionar en Daniel 9, 27. Número 1, va a ser un pacto entre el anticristo y Israel, y algunos otros pueblos, que tal vez sean muchas naciones árabes. Número 2, va a ser un pacto que se va a iniciar al principio de la tribulación. O sea, la tribulación comienza, no con el arrebatamiento, sino comienza cuando el anticristo confirma este pacto con Israel. Ahí comienza los 7 años que quedan de la semana, de las 70 semanas de Daniel. Número 3, va a ser un pacto muy firme, porque parece que va a ser impuesto a Israel. Será algo así como, lo tomas o lo dejas. O sea, el anticristo le va a decir a Israel, este pacto que voy a confirmar, les va a garantizar que yo los proteja durante 7 años. Por lo que deducimos que Israel, en ese tiempo, se va a encontrar amenazado, tal vez por alguna otra nación, o se va a encontrar atemorizado, que lo vuelvan otra vez a invadir. Y el anticristo, con los poderes sobrenaturales que tendrá, les va a garantizar esto a Israel, y ellos entrarán a un pacto de muerte, como se le llama más adelante, lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 28. Y en cuarto lugar, se les dará a los judíos el derecho de rehacer sus sacrificios, de volver a hacer sus sacrificios, de acuerdo a Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, y a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, estos 7 años van a ser detenidos a los 3 años y medio, cuando el anticristo entre al templo, y entonces, Cristo les dijo en Mateo 24 a los judíos, que cuando vieran a la abominación desoladora, que menciona después Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, principalmente el capítulo 13, donde habla del anticristo y del falso profeta, esta abominación será una imagen que pondrá el falso profeta dentro del templo, que va a cobrar vida, tal vez por algún demonio, como lo dice Apocalipsis, capítulo 13, y va a ser lo que se le conoce como la abominación desoladora. Va a ser una imagen demoníaca, con la imagen del anticristo, obligando a los seres en el mundo entero, tal vez por medio de hologramas, que adoren al anticristo. Entonces, la gran tribulación comienza con el pacto, no comienza con el rapto. El rapto puede suceder un año antes, cinco años antes, seis meses antes, no lo sabemos. Pero no necesariamente la tribulación comienza con el rapto, el rapto puede suceder meses o años antes, con mucha anticipación. Ok, entonces, desde esa perspectiva, doctor Alduzzi, la iglesia, ni sombras, digamos, que va a vivir esta etapa tan crucial, porque siempre hay como mucha interrogante al respecto, y la gente empieza a cuestionar si la iglesia se va previo, si va a estar en medio, si va a pasar la gran tribulación, con el papel de la iglesia, entonces, con base en esto, el rapto, la iglesia ya desaparece de... ¿Termina, por decir así, el periodo de la iglesia que sigue después previo al rapto? Eh, previo a la tribulación, perdón. Exactamente, exactamente. Es importante que Dios nos haya dejado el documento final de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis o la revelación. La palabra Apocalipsis en el griego significa descorrer la cortina. O sea, Dios nos corre la cortina finalmente, cosa que ninguna generación antes lo hizo, ni siquiera los apóstoles, y podemos asomarnos claramente al plan de Dios final para la historia humana. Y ahí encontramos en el Apocalipsis claramente que comienza Jesucristo diciendo estas cosas han sido escritas porque el tiempo está cerca. Y encontramos en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis el mensaje a las siete iglesias. Ahí es las últimas palabras de Cristo a la iglesia. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo a la iglesia? Arrepiéntanse. De siete iglesias a cinco iglesias, Cristo, las últimas palabras a nosotros son arrepiéntanse. Y de ahí en adelante vemos en el capítulo 4 hasta el capítulo 19 que la iglesia ya no está en la tierra. Hay convertidos por la persecución y Dios le entrega a 144 mil judíos, étnicamente judíos, 12 mil de cada tribu de Israel, el privilegio de predicar el evangelio final y terminar con lo que la iglesia no va a dejar concluido. La iglesia no va a concluir la evangelización del mundo. Profetizada en Mateo 24 será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. Serán los 144 mil por la apostasía de la iglesia. La iglesia, al igual que Israel, va a terminar en una total apostasía. Entonces viene otra vez Dios, regresa para terminar con Israel por esa semana que le falta para concluir que quedó conclusa con los 33 años de Cristo que estuvo bajo la dispensación de la gracia y ya entonces vemos en todo el Apocalipsis más de 240 versículos que se citan en el Antiguo Testamento. Todo el Apocalipsis es un libro del Antiguo Testamento. Las copas, el altar, el templo, los rayos, las trompetas, todo está relacionado con el Antiguo Testamento. Y encontramos a la iglesia finalmente hasta el capítulo 19 en las bodas del Cordero antes de la segunda venida de Cristo. Bajando con Cristo en su segunda venida ya regresamos con Él al mundo para establecer su reino mesiánico. Esta cronología es muy importante para que podamos nosotros no desviarnos y entender claramente la palabra de verdad. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. ¡Gracias!